Hola caprichosas, caprichosos, bueno, tengo en mi caja donde voy metiendo, bueno, pues encajes que voy haciendo tengo trocitos de tela de algún desmarque que me ha quedado pequeño para rematar algún trabajo pequeñito bueno, esto siempre lo tengo lleno de cositas para rematar o rematadas y sin terminar de recortar, como es el caso y bueno, en este vídeo yo sé que lo que más os cuesta después de haber terminado un trabajo son los remates y los incrustes en las telas sé que es lo que más os cuesta porque me lo decís habitualmente, porque los vídeos donde enseño cómo rematar son los vídeos que más os gustan bueno, por muchos motivos, sobre todo porque me lo decís, vamos tengo un juego de tres trabajitos, y digo un juego porque va todo, bueno, pues es un trabajo uno no balado y dos en redondito que tengo, lo tengo ya pegado al incruste y sin terminar de recortar y luego tengo este otro que también terminé recientemente y este sí que le tengo tal cual sin rematar nada tanto estos tres paños como este que os estoy enseñando, porque sé que me lo vais a preguntar y si no es por aquí va a ser por la página de Facebook, que siempre me lo preguntáis son unos patrones de los libros de la Dentelle son libros de hace muchos años, pero me imagino que los sigan vendiendo yo estos son los libros que pidió mi madre antaño antaño estoy hablando de igual hace veintitantos años a Francia ahora todo es mucho más fácil porque tenemos, ponemos en Google la Dentelle que se dice, que no sé cómo se pronuncia, pero se escribe en la Dentelle y os van a salir ahí, ¿vale? bueno, pues este trabajo le tengo sin terminar de rematar y le he dejado así precisamente para grabar este vídeo que ya hace un montón de días que lo terminé en este vídeo lo que sí, o básicamente lo que os quiero contar es cómo buscar siempre la manera más fácil y que mejor quede a los ojos cuando tenemos que hilvanar o rematar trabajos que no vienen con, que no están en recto porque cuando están en recto, ya os he enseñado muchas veces se saca un hilo en horizontal, otro en vertical, se coloca en las esquinas y vamos hilvanando el problema es cuando tenemos trabajos que no tenemos, digamos, cómo tomar, qué punto tomar de referencia para hilvanar bueno, voy a empezar por este ovalado, os lo enseño por el revés ya os digo que están todos rematados ya ellos con punto de incrustación en este pañito, como veis, tengo un hilo sacado en esta zona y en esta zona porque precisamente estos dos laterales van en línea recta entonces, en este caso, ese va a ser nuestro punto de referencia marcamos un hilo o sacamos un hilo, colocamos el borde de nuestro encaje y con el encaje estiradito, estos como veis están sin planchar están recién salidos de, o tal cual salen una vez terminado el punto de incrustación dejamos el encaje a su caer y colocamos un alfiler que nos marque esta distancia y una vez tenemos comprobado que el encaje queda asentado sacamos el segundo hilo, que por eso le tenía dado la vuelta de manera que estas dos líneas, que yo creo que sí se aprecia el hilo que he sacado tanto en un lado como en el otro, es el que nos va a dar de punto de apoyo para hilvanar este cachito el problema viene luego con la curvita y la curva, la única manera, por lo menos la única manera que yo conozco de dejarlo asentado, es ir sujetando con alfileres desde el final de la curvita hasta el principio de la otra curvita sujetar con alfileres y ver que el encaje queda asentado y con el otro lado exactamente igual una vez lo tenemos con los alfileres sujetos y vemos que queda el encaje sentadito o asentado es cuando podemos hilvanar teniendo en cuenta que tanto el comienzo como el final de esa línea que hemos marcado con el punto tiene que ser exactamente igual en esta zona es decir, nuestra curva tiene que empezar exactamente en el mismo sitio que donde la finalizamos para que esa curvita quede un semicírculo lo más perfecto posible en estos pañitos ovalados digamos que el único cuidado que tenemos que tener es con ese trocito el problema lo tenemos cuando tenemos un encaje redondito y además cuanto más pequeño es el encaje más peligroso es lo que os voy a contar a continuación en este caso solamente podemos tener de referencia que nuestro ojo vea que el círculo está perfecto entonces como no podemos sacar ningún hilo por ningún lado lo que vamos a hacer es colocar o por lo menos yo coloque un alfiler arriba, otro abajo, izquierda, derecha y las diagonales lo sujete con alfileres y luego la única manera de comprobar que está perfecto es buscar que con nuestro metro o con una regla todos los comienzos y finales de nuestro trabajo queden exactamente a la misma altura ¿vale? de manera que siempre tengamos la misma medida en el caso de los paños redondos y en especial los que son tan pequeñitos es muy importante que el hilván esté perfecto y que además tenga una puntada muy chiquitina porque no tenemos punto de referencia como en esta zona para apoyarnos sobre esa línea y saber que vamos en recto entonces el hilván tiene que estar muy pequeñito y perfectamente hilvanado una vez hemos comprobado que el círculo es un círculo prácticamente perfecto porque no es lo mismo dibujar sobre un papel que está quieto que sobre una tela que la vamos a sujetar y que el hilván lo podemos, si está muy grande movernos otras mismas con el dedo una vez tenemos el hilván hecho es cuando empezaríamos a hacer el punto de incrustación cuando tenemos una zona en curvita da lo mismo que sea un círculo que un encaje que va haciendo curvas lo que tenemos también que tener en cuenta es que las puntadas de dentro tienen que ser una chispita más pequeña que la de fuera porque por la parte de fuera tiene mucho más recorrido nuestra costura que por la parte interna si fuera en milímetros seguramente sería cuestión de un milímetro la diferencia entre una puntada y la otra pero es muy importante pensar que la circunferencia interior es mucho más pequeña que la circunferencia exterior y con los pañitos en redondo lo que más peligroso es es que deis la puntada muy grande porque nosotros vamos trabajando y no nos vamos dando cuenta pero si hemos hecho la puntada excesivamente grande cuando nosotros pongamos nuestro paño encima de una mesa nos vamos a dar cuenta que se nos ha quedado así como agüevao ¿por qué? porque estamos tirando de la tela y estamos haciendo que la tela interna que es lo que va a formar parte de de lo que es el paño quede como un huevo y eso por mucha plancha que le paséis no se quita entonces es una pena que después de haber dedicado tiempo al encaje y tiempo a la incrustación tengamos que deshacerlo porque además hay que tener en cuenta que deshacer un punto de incrustación es una auténtica tortura y lo digo porque alguna vez me ha tocado entonces tener en cuenta eso que la puntada interna siempre va a ser un pelín más pequeña que la puntada externa y en cuestión del punto de incrustación en un paño redondo puntadas pequeñitas y tener mucho cuidado os lo digo porque yo me acuerdo que hace muchísimos años hice un punto de incrustación y yo estaba tan contenta y se lo llevé a mi madre para que lo viera y estaba totalmente ahuevado y hasta que no me lo dijo mi madre la verdad que en ese momento no lo había ni visto era, bueno, pues repito hace un montón de años era una cría pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y además siempre digo que de la experiencia se aprende muchísimo más que cuando nos salen las cosas bien me preguntáis en muchísimos en muchísimos vídeos sobre todo los vídeos de las vainicas que qué telas utilizo para los para los paños o para los trabajos en sí porque esto es un paño pero bueno el 99% de las veces utilizo géneros de lino 100% natural y siempre utilizo ese género porque es un género que a la larga tiene muy buena vejez es un género natural o es una tela natural y tiene muy buena vejez y muy buena plancha aunque se planche regular luego una vez lo tenemos planchado es un auténtico lujazo ver un trabajo con lino os lo digo porque me lo preguntáis bueno, tengo los vídeos los primeros vídeos de las vainicas y me siguen preguntando por el género cuando además hay un vídeo específicamente hablando de los materiales que utilizo en este caso eran para las vainicas pero bueno, para casi siempre por último ya con respecto a estos trabajos a estos trabajos que os estoy enseñando el hilo con el que está hecho el encaje que como veis es una pasada también me da hasta apuro hablar siempre del mismo hilo pero es que realmente es el que utilizo está hecho con una bobina de la marca Anchor yo estos trabajos los he hecho con el número 20 que a ver si aparece por ahí el número 20 con la tintada número 2 que es la tintada el blanco roto o el blanco natural que iguala perfectamente con el color natural del lino y bueno pues unos trabajos los hago con hilo más fino y otro con hilo más gordo estos trabajos tanto el ovaladito como estos dos les he hecho con el hilo gordito el género del lino también gordito y el punto de incrustación con el mismo hilo sin embargo este trabajo que yo creo que lo voy a partir en otro vídeo porque se me parece que se va a hacer un poco largo está hecho con el mismo hilo lo voy a poner con una tela más fina por el motivo que os explicaré en el siguiente vídeo y el punto de incrustación también lo voy a hacer con el mismo hilo pero con una numeración más fina es decir lo que es el encaje está hecho con el número 20 y el punto de incrustación lo voy a hacer con un número 40 pero con la misma tintada el trabajar el punto de incrustación con un hilo un poquito más fino nos da la facilidad de que cuando no tenemos mucha práctica en el punto de incrustación nos va a facilitar que no nos quede sumamente gordo lo que es este remate vale es el único motivo por el que se podría utilizar el hilo más fino yo en estos pañitos ya os digo que he utilizado el mismo hilo que en el lo que es el el encaje pero que para este trabajo que ya os enseñaré en otro vídeo voy a utilizar un hilo más fino y ya os explicaré por qué bueno una vez lo tenemos así simplemente nos quedaría recortar el trabajo que lo tengo sin hacer y sin planchar el caso es que los tengo terminados hace un montón de días y no los he recortado a ver dónde tengo mi tijera de recortar porque cada tijera tiene un uso y vamos a recortar nuestro pequeño encaje bueno pues con las tijeras que os contaba hace un momento yo las tijeras que utilizo siempre para recortar tanto los encajes como los entre dos es que van metidos entre la tela siempre utilizo esta tijera porque tiene una puntita muy redonda entonces nosotros cuando vamos recortando esa redondez de la tijera nos va separando la tijera del encaje como ya os comenté tengo los encajes los encajes ya incrustados siempre hay que tener un sobrante o un exceso de tela para luego en primer lugar para trabajar a gusto y en segundo lugar que es lo que vamos a recortar entonces cogemos cualquiera de ellos nos arrimamos a lo que es el encaje y metemos la tijera al tener una tijera curvita lo que hace es que la redondez de la tijera no se nos va a meter en el encaje sino que siempre va a tirar de él hacia arriba de todas las maneras vamos asegurándonos metiendo un poquito nuestro dedo de que el encaje está separado de lo que estamos recortando y simplemente vamos recortando el exceso de la tela que tenemos al recortar no hay que tener miedo sí que hay que ser prudente de no cortar todas las puntaditas que hemos ido dando y de que no se nos arrime al encaje pero bueno un poquito de prudencia que la tijera corte muy bien sí que os recomiendo que sea una tijera pues eso de curva redondita o de punta redondita estas tijeras eran las que tenía siempre mi abuela en para sus costuras y la guardo con muchísimo cariño sobre todo para hacer estas cosas que se puede hacer con cualquier tijera por supuesto eso no tiene no es que tenga necesariamente que ser este tipo de tijeras lo que sí que es verdad es que nos ayudan pues a separar el encaje de lo que nosotros estamos cortando como veis no hace falta dejar ningún margen de tela en el recorte si alguno queda un poquito más grande no pasa nada pero que no hace falta dejar más excedente de tela porque el punto de incrustación lleva cada paso del punto de incrustación son 8 puntadas de hilo con lo cual queda perfectamente rematado ahí tenéis el remate del pañito que os comentaba en la parte anterior al vídeo o al principio del vídeo la importancia para que luego una vez quede recortada nuestra tela pues quede planito es muy importante sobre todo en pañitos pequeños este redondo le voy a recortar luego y bueno pues vamos a recortar ya este ovaladito para que le veáis rematado hacemos de la misma manera vamos metiendo un poco el dedo o la uñita para separar un poco y vamos recortando lo que es una pena que bueno eso es decisión luego de cada uno es el tiempo que dediquemos a un encaje da igual que tengan más trabajo que menos trabajo todo tipo de encajes no solo en el encaje de bolillos cualquier tipo de encaje lleva muchísimo tiempo como para terminar nuestro trabajo y meterle un maquinazo en el remate a mi me da mucha pena entonces entonces sí que es un remate o un tejido que lleva su tiempo porque lleva muchas puntadas pero nos vamos a asegurar de que nuestro encaje va a quedar perfectamente rematado vamos dándole la forma a la curvita sobre todo sobre todo en este tipo de trabajos que tienen la zona del pie en redondito porque si tienen la forma en recto sabéis que podemos rematarlo con las vainicas que tenéis un montón de vídeos en el canal y así queda rematadito el paño balado lo que es una pena es que no está planchado pero bueno si me acuerdo aquí también en la pestaña de comunidad os voy a poner una foto de este trabajo cuando lo tenga planchado para que también vosotros lo veáis muchísimas gracias por llegar hasta aquí espero que os haya gustado el vídeo o que os haya resultado de utilidad caprichosos caprichosas nos vemos en el siguiente vídeo un besín muy grande desde León